¡Ahora! Dilo al servicio que los queme. ¿Por qué? Me encontraron a un leproso en los jardines del Palacio Real. El rey está preocupado por la salud de su hijo. Nos ha ordenado que expulsemos de la villa a todo aquel que tenga lepra. Has estado trabajando toda la noche. Debes estar muy cansado. Sí. Adelante. Perdón, siento interrumpir, señor. La condesa Don Sun está aquí, la suegra de la marquesa. Hazla pasar. Sí. Iré a vestirme. Condesa. Te pareces muy inspirado. Si quieres te ayudo. Nada es igual. Si aunque lo consiguiera, tampoco sabría dónde mandarla. Escribías a tu madre, ¿verdad? Sí. Lo siento. Debes echarla de menos. Ahora mismo la odio. ¿Por qué dices eso? Porque me ha dejado solo. Vaya. No sabía que este palacio me reservara tan bellas sorpresas. ¿Ustedes? Soy Irenia, la esposa del comisario. Ah. Yo soy Jacobo de Castro. Marqués de Santillana. En estos momentos mi madre y yo nos disponíamos a visitar las caballerizas. Si tuviera la gentileza de acompañarnos. Gracias, ya las conozco. Te veo luego.